Y tenemos el placer de contar con Blanca Trouton, que es profesora de matemáticas y presidenta de la Sociedad Malagueña de Astronomía, que nos va a hablar sobre Buscando la Vía Láctea. Sabéis que siempre que se empieza un año se suele pedir algún deseo al año. Este deseo podría ser precisamente que nuestras noches estuviesen libres de contaminación, fundamentalmente de contaminación lumínica, que es la que peor no sienta. Parece que debe ser la más sencilla de solucionar y, sin embargo, debe ser la más difícil porque, salvo Canarias, me parece que no hay ningún otro punto en España que esté libre de contaminación lumínica. Blanca la conozco hace mucho tiempo y creo que es la persona que más ha luchado y lucha por conseguir que la astronomía sea parte del acervo cultural de todo el mundo, tanto estudiantes como personas jóvenes, como mayores. Todo el mundo deberíamos tener una cultura astronómica para que entendiésemos cosas que no son muy difíciles y, además, que pudiésemos disfrutar. Como vamos a disfrutar en la conferencia, como veréis, es un tema bastante fácil de comprender y, desde luego, muy bueno de disfrutar. Con mi curiosidad os diré que el 22 de enero es un día muy pródigo en nacimientos de personas que se han dedicado a la divulgación de la cultura y son famosos. Por ejemplo, nació un 22 de enero el filósofo Francis Bacon, nació también el 22 de enero André María Amper, un físico y matemático, un poeta, Lord Byron, un artista, Eduard Manet, un cineasta, Luis Buñuel, todo eso, nació precisamente el día de hoy, gente que se dedicó a la divulgación de la cultura. Nosotros somos más humildes, pretendemos solamente divulgar cultura científica dentro de los sábados, como sabéis, una vez al mes, y lo que pretendemos es que sea para todo el mundo, es decir, que todo el mundo pueda entender cómo va a pasar hoy un aspecto de la cultura como es la astronomía. Os dejo ya con Blanca para que disfrutemos de su charla. Bueno, la charla que se llama Buscando la vía láctea tiene un subtítulo que es Iniciativas en defensa del cielo oscuro. Yo más bien voy a hablar de esas iniciativas con el objetivo de intentar poder buscar y localizar y observar la vía láctea, pero en definitiva está más dirigida hacia esas distintas iniciativas que son muy interesantes, que se están desarrollando desde no hace mucho tiempo en el mundo entero y que en España también hay proyectos interesantes que se deben de conocer, porque ese tipo de proyectos, la mayoría están, digamos, llevados a cabo por gente que son aficionados a la astronomía y que están luchando, pues, por tener una mejor visión del cielo nocturno. Bien, como lo que vamos a comentar se basa en unas definiciones básicas, vamos a comentar simplemente tres aspectos, o sea, tres definiciones que al menos hay que conocer. Una estrella, ¿no? Una estrella es un cuerpo celeste que brilla con luz propia. Digamos que esa sería la definición más coloquial de estrella, pero técnicamente es una esfera de plasma que está en equilibrio hidrostático, es decir, en el interior se producen reacciones termonucleares que hacen que haya una expansión de ese plasma, pero a su vez, por la gravedad, pues, hay una tendencia ahí al interior. Se produce un equilibrio y ese equilibrio, pues, en forma de esfera de plasma es lo que constituye la estrella, una estrella, pues, como el sol o todas las que vemos en el firmamento. Hay un concepto importante que es el que se llama magnitud visual. La magnitud visual es el brillo con el que aparece una estrella cuando la vemos a simple vista y, claro, desde la Tierra, porque habrá estrellas que sean, que la veamos brillante porque están cerca, pero a lo mejor no son tan grandes como otras que son enormemente grandes y están más lejos y la vemos más débil. Entonces, el concepto de magnitud visual aparente, pues, no tiene que ver con el magnitud absoluta, que sería el brillo verdadero que tiene la estrella en sí y para ello habría que colocar a todas las estrellas a la misma distancia de la Tierra para poderlas comparar. Esa distancia, pues, se ha acordado en que sea un parsec, un parsec viene a ser 3,2 años luz, que es la distancia a la cual hay que situarse del sol para ver el tamaño de la órbita de la Tierra con una separación angular de solo un segundo de arco. Bien, esto es una manera, pues, de normalizar, digamos, las magnitudes de las estrellas. Pero nosotros insistimos que la que vamos a tener de referencia son las visuales, las aparentes. Bien, un poquito de historia, comentar que Hiparco de Inicea, aproximadamente, bueno, entre 100 antes de Cristo, pues, fue el primero en hacer un catálogo de estrellas. Él contabilizó 1.080 estrellas y además de hacer el catálogo, pues, las clasificó según su brillo. De tal manera que las primeras estrellas que aparecían en el cielo, cuando atardecía y se metía el sol, a todas aquellas primeras estrellas que salían, digamos, en un primer momento, a todas esas estrellas las llamó estrellas de magnitud 1. Y el ojo humano tiene una buena capacidad de observación para distinguir qué objeto es la mitad de brillante que otro. Entonces, observando y esperando a que se hiciera más oscuridad, pues, aparecían, claro, más estrellas en el cielo. Y fácilmente el ojo humano puede distinguir qué estrella tiene la mitad de brillo que otra. Entonces, a esas estrellas las llamó de magnitud 2. Y luego seguía esperando, se anochecía, se hacía el cielo más oscuro y volvían, pues, a salir más estrellas. Así hasta que llegó a un momento en que ya no vio más. ¿Vale? Entonces, cuando ya no vio más, pues, llegó a la magnitud 6. Si comparamos como cada una de ellas era la mitad de brillante que es la anterior, si comparamos las de magnitud 6 con las primeras que salían en el cielo, pues, resultaban que según su escala, las de magnitud 6, es decir, las últimas que ve el ojo humano, eran 32 veces menos brillantes que las de magnitud 1. Esa escala y ese tipo de catálogos se fueron evolucionando con el tiempo, se siguieron manteniendo esa especie de catalogación de brillo y en la actualidad, pues, con ayuda del fotómetro se pudo medir mucho más, con mucha más precisión, la variación de brillo entre lo que podíamos llamar una estrella típica de magnitud 1 y una estrella típica de magnitud 6. Y se vio que la diferencia era de 100 y no de 32, ¿sí? Que una de magnitud 6 era realmente 100 veces menos brillante que una de magnitud 1. Entonces, bueno, había un planteamiento que era, bueno, ¿qué hacemos? O cambiamos todos los catálogos estelares y se le da una nueva numeración de la magnitud o bien lo que hacemos es ajustar, digamos, la base que permite pasar de uno a otro. Pues, realmente, eso fue lo que se hizo y ya que había que, en el anterior, digamos, catálogo, 2 elevado a la quinta, son 32, ahora la base no es 2, es otro número, pero elevado a la quinta debe dar 100, con lo cual esa base debe ser la raíz quinta de 100. Pues, 2,512 aproximadamente. Nosotros nos vamos a quedar con 2,5, luego para nosotros una estrella de magnitud 2, pues, será realmente dos veces y media menos brillante que una de magnitud 1, ¿de acuerdo? Y eso fue lo que se hizo. A ese número se le llama cociente de Poisson, que fue quien lo determinó en 1856. Bien, hay estrellas también de magnitud 0, porque Hiparco, cuando hizo el catálogo, a todo lo que aparecía en primer lugar, fuera más brillante o no, a todo lo catalogó como magnitud 1, pero hay también estrellas más brillantes de magnitud 0 e incluso algunos otros cuerpos celestes, también una estrella, la estrella de magnitud 0. Y, evidentemente, la escala había que continuarla, pues, entonces se continúa, digamos, marcha atrás hacia los números negativos. Entonces, por ejemplo, tenemos en esta imagen, se ve la luna, la luna, la luna en su distinta fase presenta distinto brillo, pero en la fase de llena, pues, alcanza la magnitud menos 12. Estoy redondeando porque hay decimales. Tenemos planetas como Venus, que tenemos ahí, que en su momento más brillante alcanza la magnitud menos 4. Júpiter, que está ahí arriba, que en su momento también brillante, pues, puede alcanzar la magnitud menos 2, menos 2,5. El Sol, pues, tiene magnitud menos 27. Entonces, estáis viendo que el rango de magnitudes, pues, es muy amplio, ¿no? Con unos prismáticos podemos llegar a magnitud 8. Hemos dicho que el ojo humano llega a magnitud 6, pero hay gente que tiene una gran agudeza visual y puede llegar a 6,5 e incluso a 7. Hay que tener agudeza y, además, practicar la observación para conseguir eso y estar en un sitio estupendo, claro, si no, no vemos nada. Y con unos prismáticos se puede llegar a 8, 9. Con unos telescopios normalitos se puede llegar a la magnitud 10, 11. Con telescopios más potentes de tipo aficionado podemos llegar a la magnitud 13, 14. Y con telescopios ya profesionales se pueden llegar a magnitudes más altas. El Hubble, por ejemplo, puede llegar a detectar objetos que están a magnitud 30. Bien, tenemos que entrar en la contaminación lumínica y para definirla vamos a dar una definición muy simple que llegue a todo el mundo. La contaminación lumínica es la introducción directa o indirecta de la luz artificial en el entorno. ¿Qué es lo que produce esa introducción en el entorno de la luz? Pues que las partículas que hay en la atmósfera se iluminen y esto del lugar que alrededor de las urbes, de las ciudades, se formen una especie de cúpulas de luz, precisamente por esa luz que se ha escapado al exterior. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros observamos objetos astronómicos, los objetos los tenemos que observar por contraste con el fondo. Si el fondo es negro y el objeto es claro, yo lo veo, pero si el fondo es claro y el objeto es muy fino, ya no hay contraste y dejamos de verlo. Entonces, evidentemente, un aumento del brillo del fondo del cielo, pues disminuye ese contraste y hace que dejemos de ver estrellas y otros cuerpos celestes. La contaminación lumínica se produce por una serie de circunstancias. Los flujos luminosos de las fuentes artificiales, pues tienen unas intensidades no correctas. A veces se iluminan las calles demasiado, más de la cuenta. Pretendemos que sea de día cuando realmente es de noche. La dirección, la dirección es también importante. Se debe poner la luz alumbrando al suelo. Todo lo que salga hacia arriba o incluso hacia los laterales está también contaminando lumínicamente. La emisión horizontal incluso puede llegar en alguna zona a verse la contaminación desde 200 kilómetros de distancia. Por ejemplo, la contaminación de Madrid o de Valencia desde 200 kilómetros en un radio alrededor se ve perfectamente. Los horarios, horarios a la hora de alumbrar. ¿Qué necesidad tiene alumbrar un monumento con focos a las 4 de la mañana? Cuando a las 4 de la mañana no hay nadie observando los monumentos. O sea, que la franja horaria es algo importante que hay que tener en cuenta. Y luego los rangos espectrales. No es lo mismo la luz blanca que emite un rango espectral muy amplio, como por ejemplo la profusión que ha hoy y ahora de poner los leds de luz blanca, pero en el rango espectral es muy contaminante. Que por ejemplo las bombillas o las luminarias de vapor de sodio, que ya restringen el rango espectral. Bien, todo eso que he enumerado pues hacen que sea, todo eso es innecesario para la realización realmente de actividades a las cuales se ha diseñado. Minimizar la contaminación lumínica implica maximizar un ahorro energético y esto se ha calculado que en pueblos de tipo mediano se pueden llegar a ahorrar hasta 15.000 euros en la factura de la luz, minimizar el consumo y minimizar el impacto ambiental. Observar el firmamento es en realidad un sinónimo de calidad de vida, porque la astronomía realmente representa un valor científico, cultural y educativo para toda la sociedad y además reporta beneficios, beneficios que a veces son poco valorados o poco conocidos. La astronomía moderna, por ejemplo, implica el desarrollo de las comunicaciones, como por ejemplo los satélites, sistemas de navegación como los GPS, todo esto se deben y tienen su origen en la astronomía y las tecnologías médicas, como por ejemplo láser o escáner. El universo realmente lo tenemos que ver como una especie de laboratorio y su observación nos lleva a nuevos logros científicos y también a beneficios tecnológicos para la sociedad. La astronomía y los observatorios realmente hay que verlos desde una perspectiva mucho más amplia que va más allá de la investigación científica y en realidad las implicaciones del derecho a observar las estrellas afectan realmente a múltiples aspectos de nuestra vida y en este sentido podemos afirmar que observar el firmamento es sinónimo de calidad de vida. Una parte del patrimonio cultural evidentemente se basa en la astronomía, como por ejemplo los círculos de piedra de Stonehenge de hace más de 5.000 años, las pirámides de Egipto, las pirámides de los centros mayas. La astronomía de alguna manera también ha marcado la historia de la ciencia y la percepción cultural del mundo. La observación del cielo ha permitido al hombre de pasar, de considerarse el centro total y absoluto del universo, como por ejemplo eran las concepciones cosmológicas que había en el tiempo de los griegos y de pasar de eso a pasar al tiempo de Copérnico en el siglo XVI a pensar que no era la Tierra la que estaba en el centro sino el Sol y la Tierra un planeta más como otros que estaban girando a su alrededor. Esto cambiaba drásticamente digamos las concepciones filosóficas de nuestra posición en el universo y de lo que somos como raza humana en este cosmos. Pero es más, sigue evolucionando y ahora ya no es el Sol el centro del universo y se pensaba que podría ser la Vía Láctea. La Vía Láctea es la galaxia en la cual se encuentra nuestro Sol y cientos de miles de estrellas más que forman un sistema que está girando en torno a un centro. Esta Vía Láctea se puede apreciar, si tenemos oportunidad de tener buenos cielos, como una especie de banda lechosa en el cielo conocida también como el Camino de Santiago. Pasamos de considerar que nuestra galaxia podría ser el centro de ese universo a pensar, a descubrir que había no solamente la nuestra sino otras muchas, cientos de miles de millones de galaxias también que pueblan el universo y por tanto nuestra posición ya deja de ser única, deja de ser especial y somos realmente un punto minúsculo en una inmensidad enorme que nos rodea. Así que en ese sentido vemos como la astronomía cambia fundamentalmente y radicalmente la concepción nuestra como ser humano y del cosmos. He hablado del Camino de Santiago que está relacionado con la Vía Láctea pero hay también otras grandes rutas del conocimiento como por ejemplo la peregrinación alámica que tiene que ver con la cosmogonía y otras muchas más. Bien, los cielos estrellados son también un reclamo para el desarrollo turístico, hay cada vez más empresas turísticas que ofertan viajes para ver las auroras boreales en Groenlandia o en Noruega o para ver los cielos estrellados del desierto del sur de Marruecos, del Sáhara. En La Palma, por ejemplo, también que está declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO es ideal por su situación y las condiciones geográficas que tiene y en ella están situados pues el observatorio más grande ahora mismo del mundo, el Gran Tecán y es realmente un reclamo turístico ir a la isla de La Palma no sólo para disfrutar de la isla y de su gente que son maravillosa sino de disfrutar de ese entorno del cielo y que nos ofrece esa isla. Precisamente en La Palma hay una empresa turística que se llama AstroTouris Laborita que entre su oferta es hacer, digamos, itinerarios para observar las estrellas. Entonces en este sentido cada vez se ve más esa inquietud de las personas hacia ese derecho a ver las estrellas. Bien, la nitidez del cielo tiene que ver de alguna manera con la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas naturales. Hay que tener en cuenta que más de la mitad de los seres vivos son nocturnos. Entonces una pérdida de la calidad del cielo nocturno va a implicar un desequilibrio en la biosfera. Algunas a veces lo vemos, en las aves migratorias se ven los efectos, se ven que se desorientan cuando pasan por grandes luces. Hace poco pasó que cuando iluminaron en Estados Unidos unos edificios con unos superfocos potentes pues justamente pasaron una banda de pájaros y hubo un montón que se estrellaron contra edificios y se despistaron totalmente. Pero hay otra especie que no sabemos realmente ahora mismo qué efectos puede tener. Eso a lo mejor se verá en el futuro si continuamos en esta línea como por ejemplo el plácton marino o los insectos. Ahora mismo no se ven los efectos pero esto es seguro de que tiene que desembocar de alguna manera si no lo controlamos. Luego también tenemos que hablar de los ritmos. La actividad de cualquier vivo se manifiesta de una manera regular y las causas se deben a un reloj biológico que a veces tiene su, digamos, gran parte tiene su origen en el exterior, en el ambiente. Pues la luz nos afecta, nos afecta la temperatura, la humedad, la salinidad. Nos afectan también fenómenos cósmicos como por ejemplo de anoche, las fases lunares, las estaciones. La duración de los ritmos es variable, puede ser anual, puede ser mensual o pueden ser lo que se llaman circadianos. Los circadianos es una palabra de origen latino que es circadian que significa alrededor de un día. Tienen periodos de 24 horas y están relacionados evidentemente con la rotación de la Tierra. Evidentemente al rotar la Tierra y pasar el día a la noche tenemos una variación de la luz, una variación de la temperatura y esto da lugar a un ritmo. Ese ritmo es el que podemos llamar sueño, vigilia y relacionado con la actividad pues puede ser reposo o actividad. ¿Y qué origina? Pues origina cambios en variaciones de la temperatura, en el riego sanguíneo, en el ritmo cardíaco y en el ritmo respiratorio. El mínimo de estos elementos pues se produce durante el sueño. Y los ritmos circadianos tienen origen realmente muy primitivo. Las células primitivas cuando tenían que proteger las réplicas del ADN pues estaban afectadas fuertemente por la radiación ultravioleta del día, con lo cual esa actividad se tenía que relegar a la noche. Los ritmos circadianos en los animales pues determinan los patrones de sueño, de alimentación, de la actividad hormonal, la cerebral, la regeneración celular. Está localizado en el cerebro en un grupo de neuronas que se llama el núcleo supraquiasmático y tiene su actividad se debe a factores externos que están relacionados con la variación de la luz. Recibe la información a partir de la retina, la manda al cerebro, la manda a la glándula pineal y de aquí se segrega una hormona que se llama la melatonina. La segregación de esta hormona es baja durante el día y es alta durante la noche. Si dormimos en un ambiente donde hay mucha iluminación procedente del exterior, de la luz artificial que entra por la luz de nuestra ventana, pues lo que conseguimos es que siga entrando luz en nuestros ojos, aunque lo tengamos cerrado entra también. Y por tanto la producción de esa melatonina en lugar de ser alta baja. Y eso va a tener efectos, efectos que los vemos ahí. A corto plazo los vemos claramente cuando si alguno ha hecho un viaje al otro lado del mundo, ha ido a América o algo así y de pronto el día se te hace muy corto o muy largo y cuando te toca dormir tienes que desayunar y entonces se cambia todo. Entonces vemos que se nos produce una fatiga, tenemos insomnio, estamos desorientados y eso a corto plazo, pero a largo plazo podemos encontrarnos con enfermedades que son cardiovasculares. El derecho de observación de las estrellas y a un cielo limpio garantiza el desarrollo de la ciencia y cómo no y por qué no el disfrute de las personas, porque también tenemos derecho a disfrutar de ese cielo. Implican además un compromiso con la conservación del medio ambiente y la posibilidad de disponer de beneficios tecnológicos, económicos y culturales. En definitiva es un compromiso que tenemos con las generaciones futuras. En esta foto podéis ver a mis dos hijos cuando eran pequeñitos, que están ahora aquí grandes y están con la cabeza para abajo. El desarrollo sostenible implica garantizar un cielo nocturno limpio y para ello hay que reconocer y hacer efectivo el derecho a un cielo limpio. ¿A través de qué? Pues a través de leyes, regulaciones y ordenanzas desde varios puntos de vista. Las primeras iniciativas procedían evidentemente de los observatorios astronómicos porque veían amenazado su entorno y su trabajo para hacer investigación, pero es que esto luego ha llegado mucho más allá. Entonces a ese movimiento procedente en principio de los científicos, de los astrofísicos, pues se han unido ciudades y ciertos colectivos de personas que realmente están preocupados por las consecuencias que puede tener esto. El objetivo es más o menos común, pero está enfocado desde distintos puntos de vista, pero el objetivo es tener un cielo menos contaminado lumínicamente. Entonces algunos persiguen el respeto por el medio ambiente, otros pues proteger observatorios, otros pues limitar el espifarro energético y otros proteger, por ejemplo, un área concreto como un parque natural. Bien, ejemplos de iniciativas con un enfoque principalmente orientado a la protección de la observación astronómica es la... Mejor apagar los móviles, ¿no? Es la ley del cielo de Canarias. Esta fue la primera ley que tuvimos, no solamente en España, sino en el mundo, del año 1988 y también surgieron otras normas en Chile, en 1998, en la República Eslovenia, en el 2007. Esta viñeta a mí me parece genial, las ciudades ahí con una bombilla, con su cúpula y están todas aisladas del mundo exterior, ¿no? El mundo exterior que es el universo en el que vivimos. Esto lo vamos a poner porque es interesante y vamos a ver, poco a poco, si esto va funcionando así, va subiendo. ¿Qué efectos puede tener la iluminación en un entorno? Por ejemplo, tenemos seis farolas tipo globo, no tienen protección arriba y están iluminando el cielo totalmente. Si le ponemos una especie de casco, el segundo, vemos cómo la luz sale, pero la bombilla al salir por fuera ilumina también hacia arriba. En ese tercer caso, la bombilla está embutida dentro de lo que es la carcasa de la luminaria y ya solamente ilumina hacia abajo, pero hay demasiadas farolas, con poner menos es suficiente. Y fijaros cómo el cielo progresivamente van apareciendo las estrellas y simplemente consiste en iluminar bien. Este último caso que vemos aquí es tan bueno que es como lo que se podría esperar y sin embargo no hay que iluminar tanto. Lo que se pretende es que se vea lo que se tiene que ver y punto. Y ya si apagamos las luces, pues es que hay mucha luz, ¿verdad? Ahí está. Bueno, es que no se podían ver muy bien cómo iban apareciendo las estrellas. No sé si ponerlo otra vez o, bueno, ¿sí? Vais viendo ahí toda la luz, al no estar protegida con una carcasa, lo que es la luminaria, ilumina todo el cielo y se ve de color naranja. Aquí está protegida, pero la bombilla sale de la carcasa, entonces la luz se dispara también hacia arriba. Aquí ya la bombilla está embutida, pero hay demasiadas. Y aquí veis que donde termina la ilumisión de una empieza la otra, lo cual ya es suficiente. Y vais viendo cómo aparece. La constelación que va apareciendo ahí es la constelación de Orión. Bueno, hay organizaciones, hay muchas organizaciones que se ocupan de la contaminación lumínica y de la defensa del cielo oscuro. Yo he puesto solo dos, pero es que hay muchas en Italia, en Irlanda, en Estados Unidos, en diferentes sitios. He puesto dos porque la IDA es la, digamos, la International Dark Sky Association, que constituye, pues es la organización más veterana y es la que, digamos, de alguna manera tira de todas las demás con proyectos de tipo global. Se implicó muchísimo en el Año Internacional de la Astronomía y llevaron adelante, pues, toda la coordinación de las actividades que estaban relacionadas con la conservación del cielo oscuro. Y en España, pues, tenemos una asociación, que es la asociación CELFOX, que está en Cataluña, pero de nivel nacional, y se creó en el año 1996 y está abierta a cualquier ciudadano que tenga interés en trabajar o en hacer algo por la defensa de los cielos oscuros. En particular, pues, yo estoy coordinando, bueno, soy coordinadora para Andalucía de la asociación CELFOX y aquí en esta sala, pues, hay algunos que también son miembros de esta asociación. Tú eres, ¿no? Sebastián Cartelete. Bien, esto ya lo he comentado, que en el Año Internacional de la Astronomía. Y hay también algunas iniciativas interesantes que se ocupan de la contaminación lumínica. Hay dos de tipo internacional, son Starlight y Clover Night. Y en España hay unos proyectos muy interesantes, que precisamente son los que vamos a hablar, ¿no? La iniciativa Starlight, pues, es una campaña internacional en defensa de los cielos oscuros. Tiene una serie de objetivos que van, pues, por mejorar todas las condiciones del cielo. Y difundir esos beneficios. Y obtuvieron algo importante, que es en una conferencia que tuvo lugar en La Palma en el año 2007, puede, digamos, con el apoyo de la UNESCO, se declaró el 20 de abril como la noche mundial en defensa de la luz de las estrellas. Y aquí es donde vamos a ver un vídeo que hicieron, muy bonito, y que yo creo que lo refleja todo. Ah, ya. ¿Apagarías su sonrisa? Muy corto, pero el mensaje es profundo, ¿verdad? A ver, que le doy a escape, ¿no? Vale, Globe and Night es una campaña internacional que invita a la gente de todo el globo terráqueo a observar en una época concreta, este año será en marzo, un conteo de estrellas en la constelación de Orión. Y se mandan los resultados a una página que se publica. Desde el año 2007, pues, se vienen haciendo este tipo de proyectos internacionales. Nosotros, pues, también colaboramos en ellos, ¿no? Y en España, pues, pasamos por nivel de dificultad. Voy a volver aquí para contar un poquito. Esto, en España, esos cuatro puntos que vemos ahí, que son cursos de fotometría en el Observatorio Astronómico de Calar Alto, el proyecto Correcaminos, el proyecto Comunidad Virtual del Cielo Oscuro, el proyecto Nixnox y el proyecto IACO. Están ordenados, digamos, por orden de dificultad. El primero es el más difícil de hacer, el último es más fácil, pero si lo miramos hacia arriba, en la otra dirección, pues, el primero es el que obtiene los datos, digamos, menos precisos y el último, pues, lo más preciso. Así que, unos y otros se complementan. Y lo que estamos buscando ahora mismo en grupos de trabajo que se están desarrollando en España es ver cómo compaginar unos y otros para sacarle el mayor rendimiento, ¿no? Entonces, vamos a estos cursos de fotometría a comentar simplemente que se han realizado dos, en el año 2009 y el año 2010. Sebastián Cardenete estuvo conmigo en el último curso en octubre y Francisco, del Observatorio de Astronómica del Torcal, estuvo también conmigo en el otro curso en 2009. Y las observaciones allí se espectuaban con un telescopio, el que veis ahí es un telescopio de 1,23 metros, entonces ya hemos hablado de la costosidad y dificultad de este. Nosotros, pues, no lo manejábamos desde la propia sala del observatorio, sino desde la sala de control que estaba ubicada en otro edificio. Y, pues, esto consistía en hacer unas medidas del fondo de brillo del cielo con unos filtros especiales, filtro V, que da un, digamos, un rango espectral parecido a la visión del ojo humano, con lo cual podemos comparar unos y otros resultados. Pero, como he comentado, los valores que se tienen aquí son muy exactos, exactos hasta la centésima de valor, pero la dificultad es grande y, además, se requiere tener conocimientos ampliados de esta técnica para poderlo efectuar. Hay otra técnica que es la medida del brillo del fondo del cielo a partir de un dispositivo muy elemental, muy sencillo, que es este que tengo aquí en la mano. Esto se llama SQM, Sky Quality Metal. SQM es un aparato que simplemente lo ponemos apuntando hacia el CENI, CENI es el punto del cielo que tenemos encima de nuestra cabeza, pues lo pulsamos y nos da una medida. Aquí, como tenemos mucha luz, nos da 9,14. Pero en un cielo, digamos, como un entorno rural, podría dar entorno a un valor como 18. Y en un entorno como, por ejemplo, Calar Alto, que está a 2.000 metros en la Sierra de los Filabres, en Almería, pues puede dar entre 21 y 22 valores de medida. Bien, ¿qué tiene esto? Pues ventaja, totalmente portátil, te los metes en el bolsillo y te vas. No requiere ningún conocimiento, solamente hay que pulsarlo, apuntarlo y ya está. El precio es, dentro de lo que cabe, asequible. Los hay de distintos modelos, pero vienen a oscilar alrededor de entre 200 y 250 euros. Y, hombre, digo accesible porque en la otra técnica que hemos comentado, para hacer una medida, todo el equipo necesario para hacerla, y no de observatorios profesionales, sino de amateur, pues, yo creo que no me equivoco si digo 5.000 euros. ¿Verdad que sí? 5.000 euros. Bien, entonces, claro, 5.000 euros con 200, pues esto está tirado de precio. Bien, la desventaja es que se limita solo a la banda visual V, pero como los experimentos que estamos haciendo están en esa banda, la verdad es que es estupendo. El sistema, sí, lo pongo después, creo, no sé si ha salido aquí. Creo que sale después. Pero vamos, son magnitudes por arco, segundo, cuadrado. ¿Vale? Es decir, qué brillo tiene el fondo del cielo de un cuadrito, digamos, que tiene un segundo de arco por un segundo de arco. Esa sería la medida que da. Con respecto al SQM, han salido dos proyectos muy interesantes, que son el Correcamino, el Rock Brand and System, tiene un nombre muy gracioso porque realmente va corriendo por todos los caminos, y este lo lleva Juan Carlos Aznar, de la Sociedad Malagueña de Astronomía, y consiste en acoplar a un portátil, pues como este mismo, un SQM que tenga una salida USB, ese es un poquito más caro, y un GPS también con salida USB. Entonces, se conecta al portátil y mediante una instalación que se pone encima del techo del coche, ese es mi coche, que se ve ahí, y tengo en lo alto el cacharro puesto, donde va, estoy señalando aquí, donde va, aquí está en el techo del coche, aquí va el SQM con su cable, esto está unido mediante un imán a la chapa del coche, y luego conectado al ordenador y el GPS que van dentro. Este prototipo lo hemos inventado y desarrollado nosotros. No digo con qué se ha hecho, porque el cacharro que era, pero bueno, está inventado. Digamos que lo he comprado por ahí en un bricolage. Bien, el software que se ha diseñado es bastante bueno, porque permite al mismo tiempo que va cogiendo la medida del fondo de brillo del cielo, permite situarlo con el GPS en cada momento, y eso da lugar a que se puedan generar unos mapas como los que vamos a ver aquí. Vamos a ver. con el sistema vamos con el coche recorriendo, y nos vamos viendo, esto no me funciona muy bien, no me hace mucho caso, voy a ponerlo con un poquito de menos resolución, y se van generando los ficheros. No sé por qué esto, antes salía bien. Aquí está, ¿vale? Vale, vamos a dejarlo aquí. Bueno, y vais viendo que aquí, pues hemos hecho un recorrido por la costa, esta es la costa de Almería, y vais viendo cómo todos esos puntos corresponden a la medida que se va haciendo conforme el coche va pasando por los distintos lugares, y va apareciendo la medida correspondiente. Bueno, aquí se puede ver con más detalle, ¿vale? Entonces, claro, el sistema es muy bueno, porque te genera infinidad de datos, simplemente con que la noche esté despejada, y empieza a rular con el coche. Vale, otro de los proyectos es la comunidad virtual de Cielo Oscuro, que lo lleva un compañero nuestro de Valladolid, que consiste en que las medidas SQM se introduzcan en una página web especial para ello, y se vayan generando esas medidas. Tanto uno como otro de los proyectos estamos relacionados con un proyecto organizado por la Sociedad Española de Astronomía, la CEA, que se llama el proyecto NISNO, que realmente es la plataforma que aúna a todas estas medidas que se van a ir sacando de uno y otros proyectos. Y luego, el proyecto IACO, como hemos comentado antes, pues tiene, digamos, la ventaja de que no requiere ningún conocimiento especial y técnico, pueden participar montones de personas, no se necesita ningún gasto porque lo hacemos con los ojos, no hay que invertir en ningún instrumento, y, bueno, pues aunque el ojo humano, pues tiene cierta, la percepción que pueda tener yo no es la que pueda tener otra persona, pero eso, la pequeña variación que pueda haber, digamos, de alguna manera se compensa por la cantidad de observación y de datos que tenemos. Y, entonces, en ese sentido, pues tiene mucha ventaja, ¿no? Este proyecto es el proyecto IACO, que ha estado subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación durante, en tres ocasiones, y se inició en Málaga, y de eso estamos nosotros muy orgullosos, yo soy muy malagueña, a mí me gusta decir que hay cosas que se han hecho aquí en Málaga, se inició en Málaga en el año 2006, y además con la colaboración de estudiantes, y yo sé que en esta sala hay muchos estudiantes, ¿verdad? ¿Levantan las manos los estudiantes? ¡Olé! Entonces, a todos vosotros os tengo que dar las gracias, porque en el año 2006 no participaste, pero soy estudiante y estoy segura que seguramente vas a participar en el proyecto, que además es muy bonito, y te pone en contacto con las estrellas, aprendes las constelaciones, y luego además una cosa importante es que aprendemos y vemos realmente cómo nos afecta esta contaminación a la pérdida de la calidad del cielo. En el año 2009 fue declarado un proyecto nacional, en el año internacional de la astronomía, y este año hemos innovado algo especial, que son los coordinadores provinciales, aquí pone 12, pero anoche ya éramos 13, van saliendo continuamente gente de todas partes de España que quieren colaborar y tenemos colaboradores, pues en Alicante, en Asturias, en Lleida, en Girona, un montón de sitios, en Canarias, que están colaborando con el proyecto. Esos fueron los resultados que estuvimos en el año 2006, vemos la parte más contaminante, que corresponde a Málaga, la costa, esto es Ronda, Antequera, y vais a ver una imagen satélite de la zona de Málaga, que está sacada en el año 1992, y compararla con la que vamos a ver ahora, y vemos, vamos a ir marcha atrás, y vemos como no ha pasado tanto tiempo, y fijaros en lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, esto es realmente algo que tenemos que pensarlo, y que tenemos que actuar de alguna forma. Vale, en la página web de IACO, www.iaco.es, pues podéis entrar, los alumnos también, todos vosotros podéis entrar, os registráis, y hacéis una observación. La observación es en unas constelaciones concretas, que voy a poner una de ejemplo, es la de Orión, que es la que nos toca este mes de enero, y vais a ver que en el momento que metáis los datos, los podéis visualizar directamente, bien, vista satélite o vista mapa, y aparecerá una especie de globito o marca, con el número que le hayáis adjudicado, según el número de estrellas que estáis viendo. Las campañas que tenemos este año, pues empieza hoy, 22 de enero, hoy ha salido nublado, así que hay que estar pendiente, de que cuando despeje, para poder observar, y la primera termina el 4 de febrero. ¿Por qué se coge en esta fecha? Porque tiene que ser luna nueva, es decir, no nos pueden afectar otras luces, que sean procedentes de otros sitios, tenemos que esperar que haya luna nueva. La hora es muy buena, porque anochece muy pronto, de 8 a 10 de la noche, podemos perfectamente, y tenemos buena posición en el cielo, a las constelaciones de Orión y Cassiopea. Y si acaso, como en el proyecto participa toda España, y muchas veces en el norte, tienen problemas con el tiempo atmosférico, pues normalmente siempre hacemos dos o tres campañas al año, para tener ocasión de poder recoger medidas. La siguiente está preparada, desde el 20 de febrero al 6 de marzo, y curiosamente termina la campaña, en unas jornadas muy especiales, que hemos organizado, la sociedad humana y astronomía, junto con el Observatorio Astronómico del Torcal, en Antequera, en el Torcal de Antequera, y que será el día 4, 5 y 6 de marzo, y a los que estéis interesados en asistir, pues podéis hacerlo. La constelación de Orión es donde se van a hacer las medidas, la constelación de Orión es muy fácil de distinguir, es esa, y fácilmente se puede representar, a un cazador, en la mitología griega, y esas dos estrellas corresponderían a los hombros del cazador, la cabeza, las tres corresponderían a la cintura, y otras dos a los pies. Si ahora quitamos el cazador, pues ya casi que nos lo podemos imaginar, ¿verdad? Que está ahí, y si ahora lo quitamos, pues ya lo vemos, ¿no? En fin, es fácil de distinguir, porque sobre todo estas tres estrellas, son muy brillantes y están alineadas, ¿no? Y muy juntitas, entonces nada más con ver eso, ya nos tiene, la tenemos de referencia, y decimos, tiramos para arriba y tengo que ver dos, y arriba otra, ojo, esta a lo mejor no se ve, porque si estamos en la ciudad, posiblemente esta desaparezca, pero la estructura fundamental casi seguro que sí. Bien, en la página de IACO hay una serie de cartas que os podéis bajar, y yo la he presentado aquí de tal manera que si por ejemplo solo vemos un hombro y un pie, pues eso es una situación horrible, malísima, sería la manitud 1. Si vemos un hombro, un pie, y de la cintura solamente dos, es una situación también horrible, patética, manitud 2. Si llegamos a ver la cintura completa, pero como veis, salen los dos hombros, los dos pies, pero no sale la cabeza, manitud 3, eso lo podemos encontrar en casco urbano. En manitud 4, pues si el sitio no está altamente contaminado, pues podemos incluso ya empezar a ver, aparece la cabeza, y en manitud 5, empiezan ya a verse otra serie de estrellas dentro del cuerpo del Orión, y así poco a poco conforme veamos más estrellas, le vamos adjudicando un número distinto. No nos hemos quedado en 6, porque hay gente que tiene una gran agudeza visual, y hemos metido la 7 para cuantificar mejor. en los partes que uno se lleva al campo de trabajo, pues se va anotando todo lo que observa. Está interesante, no nos enciendas por favor, está interesante porque esta imagen es la constelación de Orión, ¿alguien la ve? Sí, ¿verdad? Yo creo que con lo que se ha contado, pues más o menos esta es la visión que hay en el cielo, es una foto de gran campo, sacada con una cámara digital, y esto sería lo que veríamos. Entonces, como veis, se distinguen muy bien esas tres, aquí tendríamos los hombros, la cabeza, los pies, y esta sería la espada, la espada del gigante. Sí, eso corresponde a la espada, que es donde está la famosa nebulosa de Orión, en la espada del gigante, bueno, del cazador. Y fijaros, esta imagen, al mismo tiempo que se sacó la imagen, se tomó una medida en el cenis, con el SQM, con ese que vemos ahí, y nos dio esta medida, 18,6. Esta fotografía está sacada con 30 segundos de exposición, a 800 asas de sensibilidad, y con un diafragma 3,5. El equivalente del SQM a la magnitud visual, es 4,46, lo que nos daría una visión, en el mapa anterior, entre la magnitud 4 y 5, del mapa. Y fijaros que, la misma fotografía, de la misma zona, pero en otro lugar, esto está sacado en el norte de Torremolino, la zona alta de Torremolino, fijaros, con las mismas condiciones, le iba a dar esto para pasarlo, nos encontramos con este cielo oscuro, fijaros el fondo, ¿vemos la diferencia? aquí el SQM marcaba 21,4, lo que corresponde a una magnitud visual de 6,35, y lo importante es ver el fondo de brillo del cielo, vamos a ponerla una y otra para ver la diferencia, vemos una y la otra, es que aquí se ve peorcillo, aquí yo en el ordenador veo muchas estrellas, y ahí se pierde la calidad, esta fotografía está sacada en Calaralto, entonces claro, ahí el cielo es muy oscuro, y ahí se tiene que notar, no da la imagen lo que es, en el ordenador se ve mucho mejor. Bueno, con el proyecto IACO conseguimos infinidad de medidas, 622 medidas en España en el año 2009, esto es uno de los grandes récords que hemos conseguido, el proyecto Globe and Night del que he hablado, no conseguía más de 20 o 30 medidas en España, y nosotros con todas las acciones que realizamos, conseguimos todo este tipo de datos, y los resultados que salieron de esos estudios, fueron realmente alarmantes, porque en el casco urbano, pues la magnitud que se llegó a ver, daba como conclusión que podríamos ver el 5,3% de las estrellas, en la periferia de las ciudades tan solo veíamos el 13,3%, y en el entorno rural, 43,8%, no estoy hablando de subirse a lo alto una sierra, sino en los entornos rurales, y esto realmente es preocupante. Bueno, el proyecto IACO fue muy bien reconocido por la IDA, la Organización Internacional del Cielo Oscuro, que os comenté anteriormente, y nos los publicaron en su página, como uno de los proyectos, digamos, claves. Y bueno, para terminar, pues eso, comentaros que hay otro tipo de iluminación, que no todo es ostentosidad, que se pueden iluminar las cosas de otra manera, las luces no deben de ir hacia arriba, hacia abajo, los monumentos deben de tener su horario de iluminación correspondiente, y no hay que pasarse. Esto de iluminar las playas de esta manera, yo creo que es una cosa que es aberrante, ¿no? ¿Y qué podemos conseguir con eso? Si hacemos acciones en favor de estos cielos oscuros, pues podemos pasar de tener a unos cielos naranjas a unos cielos estrellados, ¿no? y de esta manera, pues volver a recuperar la vía láctea. Y con esto he terminado. Aplausos. Aplausos. Gracias. A mí el ayuntamiento no me dice nada. Es al contrario, nosotros decimos al ayuntamiento. ¿Qué le decís? ¿Algo contestar o no contestar? Pues mira, te puedo contestar, en distintos sitios de España también se hace esto, a partir precisamente los que somos miembros de la asociación Seifo, pues sí que en las listas de correo que llevamos a cabo vamos denunciando cosas. Fíjate, he descubierto tal cosa, he visto tal otra. Entonces se va anunciando y se van tomando acciones. Tenemos asesores legales que nos van indicando el camino a seguir a la hora de hacer las denuncias. Entonces este tipo de cosas se hacen y algunas se consiguen y otras no. Donde no haya reglamento, olvídate que pidas lo que pidas. Si el ayuntamiento está por la labor de iluminar algo porque le interesa para sus elecciones o lo que sea, eso lo va a hacer. Entonces, ahora se necesita el reglamento. Ahora lo tenemos en Andalucía y ahora por lo menos tenemos una base. Hasta dentro de tres años no se va a poder aplicar porque hay un plazo de tres años para las cosas que ya estaban mal implantadas, tienen un plazo de tres años para cambiarlas. Pero al menos ya no se van a poder poner nuevas. Vamos, no hace mucho íbamos de excursión con mi familia, pasamos por el boquete de Estafarraya, lo conocéis, ¿verdad? El boquete de Estafarraya y yo que no tenía ni idea de lo que allí ocurría porque yo la última que vi, aquello estaba perfecto. Y ahora han puesto unos focos gigantescos iluminando al boquete. ¿Por qué? Porque no tienen otra cosa en el pueblo nada más que el boquete y entonces tienen que iluminarlo. Pero bueno, se están cargando todos y las especies animales que viven allí, que se lo están cargando todos. Y la alteración del paisaje nocturno que han hecho en el lugar es que, vamos, es tremendo. Ahora, ¿eso qué pasa? Pues que parece que lo instalaron o que tenían el permiso de instalarlo en el año 2007 y entonces ahora tendrán tres años hasta poderlo quitar. Pero es que lo curioso es que para hacer eso han conseguido una subvención de la Junta de Andalucía de 38.000 euros para iluminar el boquete. Y lo único que hace es perturbarlo todo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues justamente en este proyecto que empieza ahora, una de las medidas que vamos a hacer es precisamente en esa zona. Y vamos a presentar los datos al ayuntamiento y vamos a quejarnos, pero claro, también nos tenemos que quejar con datos, ¿comprendes? No solamente decir, oye, ¿esto qué es? Esto no va. Entonces, claro... No, 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 no. ¿Qué hacen con datos? Pero digo que a respecto de una vez que está el reglamento en 2010, con la subconsciente moratoria o cuando pueda entrar en vivo, en realidad, por ejemplo, lo que es Marga en municipio que se ha contestado si tiene que bajar las contrataciones numéricas, ¿qué le habéis planteado ustedes en esta sesión? No, de momento nada, esto está muy reciente. El reglamento es de agosto. entonces de momento he contado que hay alguna acción en España por ejemplo el proyecto Correcamino lo presentamos nosotros en septiembre en el Congreso Estatal de Astronomía ahí también se presentó por primera vez el proyecto NITO y el de la Comunidad de Cielo Virtual de Cielo Oscuro o sea que todo esto es muy nuevo todo esto que estamos hablando es algo de actualidad reciente entonces ahora mismo hay que trabajar sobre el tema y sacar digamos algunas conclusiones y datos para luego poderlo responder ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una pregunta ¿Quién va a participar en el proyecto? Y a contar esto ya porque yo invito a todo el mundo yo sé que por allí hay gente que va a participar y bueno a los que estáis aquí si sois profesores pues deciros eso invitaros a que salgáis con los alumnos los que ya son más mayorcitos no hay problema porque tú les dices bueno quedamos a las 8 en la puerta del instituto vamos a contar las estrellas que vemos nos bajamos los mapas y vamos a participar y no solamente los alumnos sino que cualquiera de vosotros pues también lo podéis hacer desde casa, desde el campo, de la playa de cualquier lugar tiempo hay para hacerlo y pues nada muchas gracias Pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención pero yo como ya es costumbre en este museo ¡Qué bonito! para todos los conferenciantes del ciclo de los sábados tenemos un regalo personalizado un regalo exclusivo que es nuestro rodillo antigravitatorio así que bienvenida a la orden del rodillo gracias y aquí tenés un recuerdo de tu paso por principio a darte las gracias Pues muy bien, muchas gracias Aplausos Gracias 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 Aplausos Gracias por ver el video.